Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, te siento renovado y me siento aniquilado. Aniquilado si no estás, controlas toda mi verdad y todo lo que está del mal, tus ojos me llevan de la meta al sol y tu boca me habla del amor. Corazón que es bien el color, rojo atardecer y es por ti que late mi corazón y es por ti que ríe a mis ojos y es por ti que he vuelto a hablar de tu. Y es por ti que calma mi dolor. Cada vez que yo te abuso y no te puedo amarrar, te siento vagabundo, perdido por el mundo, desordenado sin estar. No mueves tú mi felicidad y todo lo que está del mal, tus ojos me llevan de la meta al sol y tu boca me habla del amor. Mi corazón es bien el color, un rojo atardecer y es por ti que late mi corazón y es por ti que he vuelto a hablar de amor. Y es por ti que brilla mis ojos y es por ti que calma mi dolor.